ingresados. Bien, gobernense, ¿qué tal les fue su examen el día anterior? ¿Les fue bien? Bien, mal. Nos costó más o menos. ¿Qué pasó? Cuéntenme, a ver qué pasó. Para determinar el resultado, Lix, solo necesitamos las notas. No, pero miren, cuando uno se examina, uno va más o menos viendo cómo va, si sus respuestas están de acuerdo a lo que recibieron en clases. O sea, claro, uno no puede decir, bueno, yo voy a sacar 20, 30. No, no, una nota exacta no puede uno darla, pero más o menos va evaluando cómo le va a ir su examen, si le fue regular, si le fue bien, si le fue mal. O sea, uno dice, bueno, aquí me fue bien. Desde ese punto de vista, Lix, regular, entonces. Ahí estamos, pero siempre hay que ser positivos, hay que pensar en que siempre se va mejorando. Y en esto, en la vida, no solo en la profesión, sino en la vida, se aprende todos los días, todos los días. Sí, miren, no es fácil, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero hay que ponerse un poquito las pilas, a veces hay que sacrificar un poquito más de tiempo, dedicarle más algunos temas que otros, porque todos los temas tienen la misma dificultad. Sí, Jamie, la escucho. Buenas tardes, licenciado. Usted sería tan amable de repetir los temas a evaluar para el examen final. Disculpe, licenciado. Claro que sí, Jamie, con mucho gusto. Bueno, vamos a evaluar dos temas que no evaluamos. Es decir, los sujetos procesales, los principios procesales, que no los vimos, o sea, lo vimos, pero no lo evaluamos, los auxilios de la Administración de Justicia, el tema de los actos procesales que vamos a ver hoy, la sentencia, los recursos y las costas procesales. En apariencia es mucho, en apariencia, pero no, lo que sucede es que estos temas, a partir del tema de hoy, son temas bien cortos, no son temas complicados, por esa razón es que yo decidí no evaluar los principios ni los sujetos procesales para que tengamos un poquito de contenido, porque como se han dado cuenta, son los temas este, el tema de hoy es, el que vamos a ver hoy es un tema cortito, rápido, quizá nos llevará una media hora, son temas cortos. El tema de los actos procesales, vamos a ver después el tema de las sentencias, que también es un tema corto. Y el tema de los recursos con las costas procesales, son dos temas que son dos cortos, dos temas cortos. Hoy vamos a ver los actos procesales, el día miércoles vamos a ver lo que es la sentencia, y el día viernes, que es el último día de la clase, vamos a ver los dos temas, que son más cortos todavía, los dos juntos son, hacen lo de un tema de obra. Entonces, esos son los temas que vamos a evaluar, no se asusten porque digan, pero mire, son como seis temas, no, no, no. Si todos los temas fueran de la, que del, no complejo, no, no, de lo abundante, como el caso, por ejemplo, de la prueba, como por ejemplo, el de las excepciones, o incluso el de los auxiliares de inversión de justicia, le diría, mire, estamos muy cargados, muy cargados, porque los temas sí son bastante amplios, pero no, van a ver que ese tema que vamos a ver hoy es bien cortito, y esa es la razón, en la que no se me asusten, por favor, no, no es mucho, es realmente poco. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más había levantado la mano que había, quién había pedido la palabra? Buenas tardes, Lili. Sí, sí, ahora la escucho. Sí, solo una consulta, la prueba también va a venir en el examen. No, 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 solo lo van a ir, lo van a ir. Les repito, los sujetos procesales, o lo que es lo mismo, las partes, es el mismo, ¿verdad? No importa cómo estén en sus copias, en sus libros, en sus resúmenes, pero el tema de los sujetos procesales es igual que las partes. Ya dijimos, ¿quiénes son? Pues los que participan en un proceso y asumen derechos, cargas y obligaciones, ¿verdad? Sujeto activo, sujeto pasivo. La actitud que tienen ellos en la demanda, que es doble, que es igual, que es contradictoria, ese tema viene en el examen. Los sujetos procesales. El otro tema, los principios procesales. El otro tema, que sí, digamos, que es un poquito largo, o amplio, o como más contenido, es el de los auxiliares de la Administración de Justicia. Los actos procesales que vamos a ver ahorita, la sentencia, los recursos, en algunos libros dicen medios de impugnación, es lo mismo, los recursos o medios de impugnación, es lo mismo, y las costas procesales, o sea, los gastos. Esos son los temas que vamos a hablar, pero estos de aquí para adelante son bien cortitos. Como le digo, quizá el que tenga más contenido para el examen es el de los auxiliares de la Administración de Justicia, porque sí son bastantitos los internos y los externos. Ahí tal vez un poquito de más materia, pero los demás son sencillos, son cortos. ¿Estamos ahí? ¿Dice un favor? Sí, Cisca, ¿le? Buenas tardes, disculpe la molestia. ¿Será que podría repetir lo que dijo después de los auxiliares de la Administración de Justicia, por favor? Los actos procesales, la sentencia, los recursos, que también se llaman medios de impugnación, y los gastos o las costas procesales. Ahora sí. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos al tema de hoy, los actos procesales. Para que comprendamos los actos procesales, es bueno que conozcamos qué es un acto y qué es un hecho. Los dos implican actividad, fíjense bien. Actividad. No, los principios procesales no, Dora Esperanza, no. Los principios procesales no. Ah, bien, perdón, eso sí. Sí, sí, ya me voy a decir, perdón, perdón. Sí, principios procesales sí, los principios sí. Bueno, vamos al tema, si no, los confundo yo a ustedes. Decíamos que es bueno que recordemos qué es un hecho y qué es un acto. Y lo vamos a entender bien. Un hecho es un fenómeno, producto de la naturaleza, es una actividad natural. O sea, que aquí no tiene ninguna presencia o participación o actividad el ser humano. Es un hecho. Y cuando es un acto, el acto sí ya implica, implica una actividad del ser humano. En términos generales es eso. Un hecho es natural, un acto es humano. ¿Por qué es natural? Porque no interviene la voluntad del hombre. El otro es un acto humano. ¿Por qué? Porque sí participa la actividad de una persona consciente o inconsciente de lo que está haciendo, pero es el hombre. ¿Estamos ahí? ¿Entendido qué es eso? Vamos a hablar entonces de un hecho jurídico procesal y de un acto jurídico procesal. Por ejemplo, un hecho jurídico. La diferencia del hecho simple y del hecho jurídico y del acto simple o del acto jurídico es que este segundo o estos segundos, el hecho jurídico, el acto jurídico produce consecuencias en el mundo del derecho. Los hechos jurídico y del acto jurídico producen consecuencias en el mundo jurídico. Ya dijimos que en el hecho jurídico no hay voluntad humana. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar una persona que tiene un accidente vascular, lo que se llama un derrame, la deja incapacitada. Ahí no intervino la voluntad del hombre. Para nada sucedió y creó consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque esta persona se declaró incapaz, se quedó incapaz. Hay que declarar en estado de interdicción. ¿Para qué? Para que le nombren una persona que lo represente y vele por sus derechos. Ya son consecuencias jurídicas, pero es un hecho. Porque nadie intervino en eso. Por ejemplo, un terremoto es un hecho. Nadie intervino en un terremoto, un hecho natural, pero produce consecuencias jurídicas. Las personas que fallecen, las pérdidas de las construcciones, el problema de los cementerios, de las personas que hay que llevar al sepelio, de los que mueren, sí, todo eso produce consecuencias jurídicas. Pero es hecho porque no interviene la voluntad del hombre. Contrario al acto jurídico. El acto jurídico sí es una voluntad del ser humano que va a producir, como decíamos, consecuencias jurídicas. Un ejemplo, bueno, una celebración de un contrato. Yo compro un inmueble, es un acto jurídico. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues implica el pago de impuestos, el cambio de la propiedad, la inscripción en el registro. Una demanda es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque implica que yo la hago, la razono, cumplo los regritos, la presento al tribunal. Es un acto humano, jurídico, produce consecuencias. El juez la recibe, el juez tiene que resolverla. Actos jurídicos. Fíjense en eso. La clave en esto es la voluntad. Si es voluntad, es un acto. Si no hay voluntad, es un hecho. Si no produce ninguna consecuencia jurídica, es un hecho natural. Si produce consecuencia jurídica, es un hecho jurídico. Y lo mismo sucede en el acto. Tengan cuidado con eso. Entendido eso, vamos a ver entonces y entender la otra parte de lo que es el proceso y lo que es el procedimiento. Fíjense bien. ¿Qué es proceso y qué es procedimiento? Quizás es al revés, como deba decirse, los libros dicen proceso y procedimiento, pero dicense al revés procedimiento y proceso. ¿Por qué? Porque cada paso que damos en un proceso, en un proceso, escuchen, se llama procedimiento. Cuando nosotros presentamos la demanda, la ley le ordena... Le ordena que se notifique a las partes. Es otro acto que es proceso. Gracias. Sin motivo de discusión, porque ya no hay recursos ni nada que hacer. Todo eso se llama proceso. El proceso es el todo, dividido en partes que se llaman procedimiento. ¿Sí me han entendido ahí? Sí, Le... ¿Sí? Bueno. Ahora bien, entonces, como el tema que se llama, se llama acto, actos o actos procesales. ¿Qué es un acto procesal? Bueno, pues son los actos que realizan los tribunales, los sujetos procesales, los terceros que participan en un proceso y que crean, modifican o extinguen efectos jurídicos de naturaleza procesal. Entonces, repitiendo, el acto, repitiendo, el acto jurídico, el acto jurídico es aquel que emana o proviene de quienes? Del tribunal, de los sujetos procesales y de los terceros que participan en el proceso, crean en efectos jurídicos procesales. Entendido así, vamos a ver que hay tres entes o tres personas que son los que realizan los actos procesales. El juez o las partes o los actos procesales y los terceros que participan en un proceso. Esos son los que realizan actos procesales. ¿En los tribunales? Sí, perdón. Disculpe, buenas tardes. ¿Será que podría repetir el juez y cuáles son los otros dos implicados? El juez que también puede ser, mira, el juez que puede ser, hay juez o tribunal o tribunales. Uno, sujetos procesales o las partes. Y los terceros. Hay terceros que participan en un proceso porque tienen interés en participar o porque se les llama a que participen. Ya vamos a ver eso en un momento. ¿Estamos ahí, Shady? Click, muchas gracias. Bueno, veamos entonces ahora cuáles son los actos que realizan los tribunales o los jueces. Ya sabemos quién es el juez, ya lo saben. Ahora, ¿qué clase de acto realiza el juez? Pues primero que nada, realiza actos de decisión, actos de comunicación, que es lo mismo llamada la notificación, y los actos de documentación, por medio de los cuales se deja constancia. Bien. ¿Cuáles son los actos de decisión? Bueno, son las resoluciones que se van emitiendo cada vez que pasamos de una etapa a otra. Cada vez que vamos en el procedimiento. No es el procedimiento. Fíjense en eso. Y ni el procedimiento. Los tribunales resuelven los memoriales. Eso es un acto de decisión. Presentamos la demanda. Llena los requisitos legales, le da la trámite. Es un acto de decisión. No llena los requisitos, lo rechaza. Acto de decisión. Veamos. Mire, en el Código Procesal hay una infinidad de actos procesales de los tribunales o de los jueces, pero vamos a ver unos dos o tres, no muchos, para no complicarlos. Veamos un acto de decisión. El 26 de Procesal, Sili Mercantil. ¿Quién me ayuda? ¿26 o 27? Me escapó. Bueno, veamos el 26, Mariano. Muy bien, 26, ¿verdad? Sí, 26, sí. Me damos el 26 de Procesal, 27, pero uno de los dos es. Concordancia entre la petición y el fallo, dice. ¿Se está bien? Se está bien, perdón, entonces el 27. Fundamentos legales. Sí, está. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Ahí está. Es un acto de decisión del tribunal. El tribunal decidió rechazarlo porque no llena los requisitos que la ley establece. Es un acto de decisión. Así de simple. Veamos el 111. Vamos a vernos dos o tres ejemplos, no muchos, para no complicarlos. El 111. ¿Quién nos ha ido con el 111? ¿Mariano? De ahí, Ulick. De ahí, María. Término de emplazamiento. ¿Ese está bien, Ulick? Sí, ahí estamos. Presentada la demanda en forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediendo audiencia por nueve días comunes a todos ellos. Ahí está claro, mire, gracias, Mariano. Ahí dice, claro. ¿Perdón? Ahí estamos para servir, Ulick. Bueno, dice, emplazará y dará audiencia. Es un acto de decisión. El tribunal decide emplazar y dar audiencia. Es un acto de decisión del tribunal o del juez. A ver, Jamie, ayúdenos con el 123. ¿Está bien, licenciado? Artículo 123. Apertura a prueba. Si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Este término podrá ampliarse a 10 días más. Cuando, sin culpa del interesado, no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos tres días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Gracias, Jamie. Es un acto de decisión. El tribunal decide. Analiza. Lee la demanda. Lee la contestación de la demanda y establece si hay hechos controvertidos. Y si hay hechos controvertidos, ¿qué hace? Abre a prueba por X días. Es un acto de decisión. Porque si no hay hechos controvertidos, no va a haber a prueba. Pero recuerden que cuando hablamos de hechos controvertidos, hablamos de conflicto. De hechos en que las partes no están de acuerdo. Así de simple. Pero si se da cuenta que están de acuerdo, si aquí no hay ningún hecho controvertido, simplemente no se abre a prueba y se dicta la sentencia. Así de simple. Entonces, son actos del tribunal, del juzgado o del juez. Hay una infinidad, pero solo vamos a ver esos para no complicarnos la vida. ¿Qué otro acto realiza el tribunal del juez? Un acto de comunicación o de notificación. ¿A qué se refiere ese acto de comunicación o notificación? Pues ya explicábamos en su oportunidad que existen los auxiliares del juez. Y mencionamos al notificador. Y decíamos que el notificador es la persona que se encarga de ir a hacer saber a las partes el contenido de las resoluciones que emite el tribunal. Esos son actos de comunicación. Comunica. ¿Y quién comunica? El tribunal. ¿Dónde tenemos eso? Veamos, Jamie. Ayúdenos con el 31. 3-1. Está bien, licenciado. Artículo 31. Notificadores. Los notificadores son los encargados de hacer saber a las partes las resoluciones y mandatos del tribunal. Así como de practicar los embargos, requerimientos y demás diligencias que se les ordene. ¿Tendrán las atribuciones que fija el Reglamento General de Tribunales? Y ya. Ahí está claro, ¿eh? Es un acto de comunicación a cargo de quién está, a cargo del tribunal o del juez. Pero ya explicamos en su momento que el juez no puede hacerlo todo. El juez necesita de sus auxiliares y en este caso utiliza un notificador, que es un auxiliar interno, para que cumpla esa función del tribunal de comunicar o de notificar. Eso también lo vemos en el artículo 66. ¿Alguien más nos quiere ayudar por el 66? Aparte de Mariano y de Jamie, ¿quién nos quiere ayudar? ¿Lo puedo leer, licenciado? Merlin. Lejemos a Merlin y después Jennifer. A ver, Merlin. Gracias, licenciado. Artículo 66. Clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. Primero, personalmente. Segundo, por los estrados del tribunal. Tercero, por el libro de copias. Cuarto, por el boletín judicial. Gracias, Merlin. Ahí está claro, mire. Dice que toda resolución debe hacerse saber a las partes. Es obligatorio. Debe. Y también dice que si no se hace, no se le puede afectar en sus derechos. Esos son actos de comunicación o de notificación. Y como les decía hace un momento, hay una infinidad de actos. Pero vamos a leer otro ejemplo más. Por ejemplo, el 67 de Jennifer. ¿Qué? Notificaciones personales. Notificaciones personales. Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes. Número uno. La demanda. La reconvención y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto. Número dos. La resolución es en que se mande a hacer saber a las partes que juez o tribunal es hábil para seguir conociendo en virtud de inhibitoria, excusa o recusación acordada. Número tres. La resolución es en que se requiere la presencia de alguna persona para un acto o para una práctica de una diligencia. Número cuatro. Las que se fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad en cualquier cosa. Número cinco. Las resoluciones de apertura, recepción o denegación de pruebas. Número seis. Las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y en las que se haga este efectivo. Siete. El señalamiento de día para la vista. Ocho. Las resoluciones que ordene diligencias para mejor proveer. Nueve. Los autos y las sentencias. Diez. Las resoluciones que otorguen o desniguen un recurso. Estas notificaciones no pueden ser renunciadas. La notificación personal se hará constar el mismo día que se haga y expresará la hora y el lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado. Pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Gracias, Jenny. Gracias, también son actos de comunicación. Si ustedes ya han llevado la lectura, todo habla de hacerles saber a las partes. Ahí dice claramente que debe respetarse el principio de comunicación. Y ese acto mencionado hace un momento es exclusivo del tribunal. Incluso mencionábamos que cuando realiza ese acto, si no tiene notificador o si hay un exceso de trabajo en el tribunal, puede también ser notificador encargado de comunicar. Para solucionar sus problemas en el notario, decíamos que es un auxiliar del tribunal externo. ¿Por qué razón? Porque él no trabaja ahí, no tiene un salario ahí, no está en un horario de 8 a 3 de la tarde. Cuando él no, él está en su bufete y en un caso X o específico es donde él participa como comunicador en un acto de notificación. ¿Sí, Carlos? Lick, buena tarde. Disculpe la pregunta. ¿Estas notificaciones personales pueden ser a través de cualquier medio? Por ejemplo, escrito, vía correos o cualquier medio tecnológico para poder notificar estas notificaciones, ¿valga la redundancia, Lick? No, vea, en el artículo 66 que mencionamos dice las clases de notificaciones. Ahora bien, en la actualidad, aparte de eso, están las firmas que se llaman electrónicas. Pero usted es la persona que le manifiesta al tribunal, ¿cómo quiere, dónde quiere que le notifiquen? O sea, el tribunal solo le notifica la primera vez al demandado donde el demandante señala. Pero de ahí en adelante, los dos tienen la obligación, miren, la obligación de señalar un lugar para hacer notificaciones. Y ahí se le van a hacer. No puede decir, mire, ah, él fue ahí, pero no se lo va a hacer en otro lado. No, usted como demandante señala un lugar para donde le van a notificar. Y usted como el demandado tiene que hacer un lugar para notificar y ahí se le harán, salvo que cambien ese lugar. Si no lo cambian, ahí se le irá haciendo. Creo que leímos eso en el 66, puede ver usted, Carlos, las clases de notificaciones. Si quiere, lea el 66 para que quede claro. Muchísimas gracias, Lick, le agradezco. Artículo 66, clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones serán según el caso. Primero personal, segundo por los estratos del tribunal, estrados, perdón, del tribunal, tercero por el libro de copias y cuarto por el boletín judicial. Muchas gracias, Lick, me queda claro, muy amable. Va, sí, Andrés, le escucho, Andrés. Andrés Alejandro Morales pidió la palabra. Sí. Lick, disculpe, ya que antes no intervino, perdone. Este término que algunas, bueno, algunos manejan, este término de notificar que le llaman puesta en puerta, Lick. Mire, lo que pasa es que si quiere para que entendamos esto, leamos el artículo 71, despacio. Veámonos, el 71, lea, lea lo despacio, Carlos, y va a entender cuándo es que se, cuando se puede pegar en la puerta. Leamos, 7-1. Permiso, Lick. Artículo 71, forma de las notificaciones personales. Para hacer las notificaciones personales, el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado este y, en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre. Y si no lo hallare, hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o domésticos o a cualquier otra persona que viva en la casa. Si se negaren a recibirla, el notificador la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y la hora de la entrega y pondrá en el expediente razón de haber notificado en esa forma. También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario, donde quiera que se le encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal la copia de la solicitud de su resolución y su resolución o solo copia de esta, como se indica en el artículo anterior. Cuando la notificación se haga por notario, el juez se entregará a este original y copias de la solicitud o memorial de y de la resolución correspondiente. Debiendo el notario firmar en el libro la constancia de darse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios notificadores en el proceso de que se trate. Ahora sí, ahí veo cómo está lo de la notificación en la puerta, Carlos. Sí, muchas gracias. Y eso, pero eso se refiere a la primera notificación, porque las segundas ya no se hacen así. Las segundas, las personas demandadas al comparecer al tribunal tienen la obligación de señalar un lugar donde se le notifiquen y ahí tienen que hacerse. Si quieren cambiar, tienen que manifestarlo directamente al tribunal. Si no, no, si ellos disponen, se van de ahí, por ejemplo, o es una oficina de un abogado y cambia de lugar. Si no están ahí y no le avisan al tribunal que cambiaron, la persona llega, no hay nadie, la pega en la puerta. ¿Y dónde está esa obligación? De que las partes deben señalar un lugar donde se notifiquen para que el tribunal cumpla confusión de notificar o de comunicar. Leamos el 79. ¿Quién nos ayuda con el 79? ¿Yo, licenciado? Ayúdenos, Flor de María. Ok. Artículo 79. Lugar para notificar. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirigen para recibir las notificaciones y ahí se les harán las que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deban hacerse en el mismo perímetro. En la capital deberán fijar tal lugar dentro del sector comprendido entre la primera y la 12 avenida y la primera y la 18 calle de la zona 1, salvo que se señalare oficina de abogado colegiado para el efecto. No se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiera serán notificados la primera vez en el lugar que se indice por el solicitante. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estados del tribunal sin necesidad de apercibimiento alguno. Gracias, Flor de María. Ya estamos, mire. O sea, tenemos obligación de señalar un lugar. La primera vez pueden anotificarle a su casa o a su trabajo. O miren, lo que sucede es que muchas personas cuando, por ejemplo, le embargan el sueldo, y cuando dice, ¿por qué me amargaron el sueldo? No me avisaron. Y ahí le dice, mire, sí, es un orden de juzgado tal, ya sea de civil o de familia, según el problema. Y se va al tribunal. Dice, mire, aquí, sí, aquí está. ¿Y por qué no me anotivaron? Porque no hay obligación de notificarle lo que se llaman medidas precautorias. No es una obligación. Pero ya que está aquí, le voy a notificar de una vez. Por eso le dice ahí el lugar en donde se encuentre, dentro de los tribunales, ¿verdad? Así de simple. ¿Sí estamos ahí? Sí, licenciado. Y el otro acto que realiza el tribunal se llama acto de documentación. Eso lo mencionábamos en los principios procesales cuando hablábamos del principio de escritura. Y también hablábamos de una oralidad. Decíamos que en la escritura, pues, hay que dejar constancia escrita. Y en los memoriales, se presentan memoriales una constancia que va formando un expediente. Y ahí se van foliando, o sea, poniéndole el número a las hojas, o uno, dos, tres. Como van actuando las partes, se va poniendo su número. Hay procesos que son pequeños, de cien folios, doscientos folios. Cuando hablamos de folios, igual que hoja. O cien hojas o doscientas hojas. En los tribunales se maneja legalmente folios. Y hay unos que son mil folios, dos mil folios. Depende la complejidad del asunto y todo lo que aportan las personas. Hay memoriales pequeños, de dos o tres hojas. Hay memoriales de treinta, cuarenta hojas, cincuenta. O sea, que depende del asunto que se trate. Puede ser muy sencillo, muy complejo. Pues ese acto de documentación le corresponde al tribunal ordenar eso. También cuando realiza pruebas. Es decir, por ejemplo, llega un testigo a declarar, o llega el demandado a declarar. Hay que dejar constancia ahí en un acta, en papel, hay que escribir. O sea, si un reconocimiento judicial y van al lugar. Bueno, hay que dejar constancia de lo que vieron, de lo que hicieron. ¿Cuáles eran los puntos que había que determinar en el expertaje? Eso se llama documentación. Vamos a ver un par de ejemplos de eso. Veamos el ciento treinta y siete en la declaración de las partes, por ejemplo, en el acto de documentación. A ver qué decir, Jamie. Artículo ciento treinta y siete. Documentación. De las declaraciones de las partes se levantarán actas, en las que se harán constar los datos de identificación personal del absolvente, el juramento que preste y las contestaciones relativas a cada pregunta, conservando en cuanto sea posible el lenguaje de los que hayan declarado. En el acta no será necesario insertar las preguntas antes de las respectivas respuestas. El acta deberá ser firmada en su final y al margen de las hojas anteriores a la última, por los que intervinieron en la diligencia, después de haberla leído por sí mismo, si quieren hacerlo o de que le sea leída por el secretario. Si no supieren o no quisieran firmar, se hará constar esa circunstancia. Cuando el declarante agregare o rectificare algo después de leída la diligencia, el juez decidirá lo que proceda acerca de las rectificaciones que deban hacerse en el acta. Una vez firmadas las declaraciones, no pueden variarse ni en la sustancia ni en la redacción. Si el declarante se refiere en sus respuestas a las constancias de sus libros, serán tenidas como parte de aquellas. Si el que hubiera articulado las posiciones no prefiere que se dé un término prudencial al declarante para que conteste después de haberlas consultado. Gracias, Jenny. Si ustedes llevaron la lectura y si escucharon cómo inicia el artículo, dice documentación, cómo se documenta un acto. Y ahí dice que es a través de un acto. Es un acto porque es un acto, pero es algo que realiza el tribunal. Fíjense bien eso. El título es suficiente para decirle a ustedes que ese es un acto del tribunal de documentación. Y tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en el 149. A ver quién nos ayuda ahí. Carlos Alfredo, 149 o Mariano. ¿Me permite, Lec? Claro que sí, Carlos Alfredo. Artículo 149. Práctica de la diligencia. Los testigos declararán bajo juramento prestado en la misma forma que establece el artículo 34. Las respuestas que den se asentarán en su presencia literalmente y sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos escribirlas o dictarlas. Al consignar las respuestas, no será necesario transcribir las preguntas en el acta, bastando hacer la referencia correspondiente. Los testigos están obligados a dar la razón del conocimiento de los hechos y el juez deberá exigirlo, aunque no se pida en el interrogatorio. El testigo podrá leer por sí mismo su declaración. Si no puede o no quiere hacerlo, la declaración será leída por el secretario haciéndose constar esa circunstancia. El testigo está obligado a firmar su declaración o dejar su impresión digital. Si se negare a hacerlo, el juez se limitará a dejar constancia de esta negativa en el acta. El examen de los testigos se practicará en la audiencia señalada para el efecto, separada y sucesivamente, sin que unos puedan oír las declaraciones de los otros, pudiendo autorizar al juez que se retiren los testigos que hayan prestado declaración conforme a lo dispuesto en este artículo. Gracias Carlos Alfredo. Ahí está, mire, cómo se documenta a través de un acta. Si hacen constancia, eso se llama documentación. Y el último ejemplo que vamos a poner es el del 176-176. ¿Quién me ayuda a Flor de María? Sí, licenciado, ahorita va. Artículo 176, dijo el licenciado. Sí, así es. Artículo 176, acta. Del resultado de la diligencia se levantará la correspondiente acta, que será firmada por el juez, el secretario, testigos, peritos y por los demás asistentes que quisieren hacerlo. Si el juez lo juzga conveniente, se consignará en el acta la constancia de algún resultado, consecuencia o hecho ocurrido. Gracias, Flor de María. Ahí está claramente. Habla de cómo se documenta. ¿Cómo se documenta? A través de un acta. Dice que se levantará la correspondiente acta. Ahí quedan las constancias de lo que sucedió. Ese es un acto de documentación. Para no se les olvide, los actos del tribunal son tres o del juez. El acto de decisión, el acto de comunicación y el acto de documentación. Pero decíamos ya hace un momento que además del tribunal, los sujetos procesales o las partes realizan actos procesales. Es decir, desde el momento en que el demandante presenta su demanda, eso es un acto procesal. Desde el momento en que el demandado interpone excepciones previas o contesta la demanda, esos son actos de las partes. ¿Y cuáles son esos? Pues en las partes vamos a encontrar que hay dos clases de partes. Los de obtención y los de disposición. Fíjense bien, actos de obtención y de disposición. Los actos de obtención se clasifican en tres. De petición, de afirmación y de prueba. Pues de petición, pues normal, ¿verdad? Se formulan peticiones al tribunal. Peticiones que el tribunal resolverá si proceden o no proceden, pero es un acto que tiene derecho a realizar el sujeto procesal. O sea, actos de petición. Bueno, ¿qué puede pedir? Puede pedir, por ejemplo, que se tengan por interpuesta las excepciones previas. En el caso de las previas, ¿quién se recuerda a ver en este momento en dónde encontramos las excepciones previas? El trámite de las excepciones previas, donde dice que puede el demandado interponer. A ver, jóvenes. Excepciones. ¿Quién me ayuda ahí? A ver, ¿quién se recuerda de las excepciones previas? Les voy a dar una ayudita. Están en el primero, las excepciones están en el 116, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está el trámite? Esas son las excepciones. Pero ya el trámite propiamente. ¿En el artículo 120, licenciado? A ver, Jamie, lea, dame, por favor. Artículo 120. Interposición de excepciones previas. Dentro de seis días del emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso, podrá oponer la delitispendencia. Falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad, y prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo día de los incidentes. Ahí está, él tiene derecho a pedirlo. Tiene derecho a solicitarle que se tengan las excepciones previas. Es un acto del tribunal que se llama de petición, una parte de los de la obtención. Leamos el 116 también. Perdón, el 113 le damos primero, 113. Leamos el 113 como un acto que realizan las partes. Fíjense bien, aquí son las partes. 113. rebeldía del demandado. El 113, rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestar a la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio o la rebeldía a solicitud de parte. Fíjense bien, dice, a solicitud de parte, es petición. Tiene que pedirlo. Es un acto que realiza el sujeto procesal o las partes. Pero también, aparte de esos actos de afirmación, que hay muchos más, pero con esos dos ejemplos creo que estamos bien, está el de afirmación. Es decir, que vaya caminando, que vaya caminando. Se le recuerda al juez que tiene que irse hacia adelante, siempre. Y ese, podemos leerlo de nuevo. Por ejemplo, en el caso del demandado en su rebeldía, en el 113. Para que lo vean, miremos que también hay afirmación ahí. Jennifer, ayúdenos, le voy a ver el 113 y le voy a explicar dónde está la afirmación. ¿En el 113? Sí, 113 de nuevo. Rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestar a la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía, a solicitud de parte. Miren, si ustedes le dieron eso y claramente, se tendrá por contestar a la demanda. Y eso es lo que pide el demandante. Hay rebeldía del demandado. Yo pido que se tenga por contestar a la demanda en sentido negativo. Es un acto de afirmación que realiza el demandante. Las partes, una de las partes, ¿verdad? Y otro acto de obtención, que es el acto de prueba. Recuerdan ustedes que ya dijimos que las pruebas es fundamental. Sin pruebas no tenemos absolutamente nada que resolver. Al juez lo convencemos con pruebas. Podemos escribir bonito. Podemos redactar maravillosamente. Pero si no le llevamos pruebas al juez, simplemente no hay nada. ¿Y dónde está eso de prueba? En el 106. No se les olvide, el 106 habla de la prueba. Leámoslo, por favor, el 106. ¿Qué es lo que se le dice? Ahorita voy, licenciada. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos que se funden, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Ahí está, mire, las pruebas que van a rendirse. ¿Y cuáles son las pruebas que van a rendirse? Pues ya sabemos que están en el 128. ¿Quién nos ayuda con el 128? Mariano, 128. O Merlin. A ver, Merlin. Artículo 128, medios de prueba. Son medios de prueba. Primero, declaración de las partes. Segundo, declaración de testigos. Tercero, dictamen de expertos. Cuarto, reconocimiento judicial. Quinto, documento. Sexto, medios científicos de prueba. Séptimo, presunciones. Gracias, Merlin. Pero ese acto, ¿de quién son? Son actos que realizan las partes. Porque recordan ustedes que mencionamos que tienen, ¿quiénes tienen la carga de la prueba? A ver, jóvenes, ¿se recuerdan quiénes tienen la carga de la prueba? No escucho nada. Las partes, licenciado, tanto demandante como demandada. Así es, Milton. A ver, Milton, ayúdenos ahí con el 126 para que lo recuerden, compañeros, 126, Milton. Mucho gusto, licenciado. Artículo 126, carga de la prueba. Las partes tienen la carga de mostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esta pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Gracias, Milton. Ahí está, Carlos. O sea, como actos de prueba de las partes, está claro. El 106, 107, 126 y 128. Y hay más artículos, pero esos son los básicos que necesito que ustedes recuerden. Entonces, ya no se les olvide. Estos tres actos de petición, de afirmación y de prueba son actos de obtención de las partes. Y aparte están los actos de disposición, de disponer. Y en esos también encontramos tres actos. El allanamiento, el desistimiento y la transacción. El allanamiento, ya explicamos que no hay que confundirlo con el allanamiento de ingresar a un lugar en materia penal por un hecho delictivo ya porque se consumó o porque está por consumarse o hay elementos de hecho delictivo. Ese allanamiento es distinto. Aquí decíamos que el allanamiento como acto de disposición del demandado es en el que manifiesta estar de acuerdo con los hechos que le formula el demandante. Y como él se allanó, pues es un acto exclusivo de disposición y al juez solo le queda dictar la sentencia previa a ratificación. ¿Dónde encontramos? Artículo 115. ¿Quién nos ayuda con el 115, Amy? Artículo 115. Allanamiento. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez previa a ratificación fallará sin más trámite. Ahí está. Es allanamiento. Es un acto de disposición ¿de quién? De las partes. De las partes. ¿Qué otro acto hay de disposición? El desistimiento. ¿Qué entendemos por desistimiento? Lick, disculpe antes de que avance ¿qué actos son los que dijo de título? Disculpe, lo que pasa es que no le logré escuchar muy bien. Actos de disposición son tres, repito. Ah, actos de disposición. Ok, gracias Lick. Son tres. Allanamiento, desistimiento y transacción. El allanamiento, ya leímos el 115 donde la persona demandada acepta los hechos, el juez dicta la sentencia, previa a ratificación. ¿Qué es eso de previa a ratificación? Que cita al demandado para que confirme que él se está allanando. ¿Y el desistimiento? ¿Qué entendemos por desistimiento? Pues el desistimiento es ya no hacer algo, desiste. Eso se llama desistimiento, es desistir de algo. Pues en materia procesal es desistir de un juicio total o parcialmente o de un recurso o de un incidente, eso es desistir. Las personas desisten como un acto voluntario, es un acto de las partes. ¿Y dónde lo encontramos? En el artículo 581 del procesal civil. ¿Quién nos ayuda? 581. Lick, perdón, una pregunta. Sí, Carlos Alfredo. Solo para que me quede claro, este acto de desistimiento únicamente puede ser utilizado, si así está bien decirlo, por el sujeto activo, ¿verdad, Lick? Nunca por el pasivo. Sí, miren, sí pueden hacerlo los dos, el sujeto pasivo también lo puede hacer, solo que el sujeto pasivo, por ejemplo, desiste de un recurso que planteó o, por ejemplo, si planteó excepciones y desiste en el trámite de las excepciones que ya no quiere. O sea, la regla general, lo que uno se imagina es que quién va a desistir, desista del proceso, pues, quién desiste, el demandante. Ahí sí que apareciera que solo fuera él, pero no, también el demandado puede desistir, por ejemplo, plantea un recurso de aclaración del proceso y se da cuenta que realmente no valía la pena plantear un recurso porque está claro, porque el de aclaración es para aclarar y desiste. O sea, no, es de las dos partes que vamos, solo que del proceso sí corresponde al demandante del proceso, ya sea total o parcialmente. Pero para que le entendamos mejor, Carlos Alfredo, le damos el 581, que con gusto, y solo permítame ubicarlo, 581 me dijo. Sí. Artículo 581, formas de desistimiento. El desistimiento puede ser total o parcial. El desistimiento total es el del proceso o de un recurso que afecte la esencia del asunto y el parcial solamente de un recurso incidente o excepción sobre puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta. Toda solicitud de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. El desistimiento puede hacerse cualquiera que sea el estado del proceso. Gracias a Carlos Alfredo. Y para aclarar lo que Alfredo hablaba de que si solo el demandante puede o no, el artículo siguiente y los dos siguientes nos señalan claramente que puede el demandante y el demandado. En el artículo 582 menciona a las dos partes. Y veámoslo. A ver, Carlos Alfredo, le damos el 82. Con gusto, Artículo 582 Desistimiento del proceso. Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que ha formulado en un proceso en que es parte. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo. Para desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Artículo 582 53. Sí, mire, antes de que nos lea ese, le voy a, solo para aclarar. Si llevaron la lectura se dieron cuenta que dice en el caso de los estudios cualquiera puede decir del proceso o hay un excluyente ahí o de la oposición. ¿Quién es el que se opone? El demandado. Fíjense en eso. Por eso le digo, el proceso puede plantearse dependiendo, del desistimiento, perdón, puede plantearse dependiendo de lo que está desistiendo. El demandante del proceso de un recurso de una prueba, el demandado de su oposición de un recurso de una prueba también. Y para que lo veamos más, terminemos eso, leamos el 183, ya que está ahí Carlos Alfredo. con gusto. Artículo 583, desistimiento parcial. El desistimiento de un recurso, excepción o incidente deja firme la resolución recurrida y sin efecto la excepción o incidente. Para el desistimiento parcial no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Gracias, Carlos Alfredo. Ahí estamos, ¿está claro ahí? Sí, gracias. Bien. Bueno, y el otro se llama la transacción. ¿Recuerdan ustedes que la transacción, ya lo vimos en las excepciones mixtas, decíamos que la transacción es un acuerdo entre las partes que pone fin a un proceso. Han llegado a un arreglo y decíamos que era un contrato que se regula en el Código Civil y mencionamos en aquella ocasión el artículo 2151 del Código Civil. Muy bien, Nelson. Leándolo, Nelson, 2151. No lo tengo, Nick, pero sí me recordé por el número que era grande. Disculpe. a ver quién nos lo tiene por ahí, el 2151 que es la transacción que es un acto de disposición de las partes. Bueno, 2151. Sí, Jamie. Artículo 2151. La transacción es un contrato por el cual las partes mediante concesiones recíprocas decidir de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. Evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. Gracias, ahí están. Es un acto dispositivo de disposición de disponer la transacción. Son actos de las partes o lo que es lo mismo de los sujetos procesales. Y por último están los actos de los terceros. Terceros son aquellas personas que participan en el proceso porque se les llama o porque participan, piden su participación porque tienen interés y estos producen actos de prueba por ejemplo, también actos de decisión y también actos de cooperación. Por ejemplo, en los actos de prueba cuando un notario redacta un acta notarial o una escritura pública es una, él es una persona totalmente ajena al demandante, el demandado es un tercero y esos documentos pueden servir fácilmente en un proceso. ¿Se acuerdan ustedes lo que leímos en el 186 del proceso de asesorio mercantil? Leámoslo de nuevo para que miremos cómo es eso un documento de una persona que no participa en el proceso o que participa pero no como demandante ni como demandado es prueba. 186 leamos por favor. A ver, 186 ¿Quién nos ayuda? 1, 1, 8, 6, Jennifer. Artículo 186 Autenticidad de los documentos Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba salvo el derecho de las partes de redarguirlos en nulidad o falsedad. Gracias. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178 así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes se tienen por auténticos salvos prueba en lo contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba sin embargo los documentos privados solo surtirán efectos frente a los frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante el juez competente o legalizados por notario. Gracias. Y en interés también la primera parte es la que me interesa ahí. Es un documento autorizado por notario o por funcionario público por 11 fe y hace plena prueba son terceros son actos de prueba de terceros también mencionamos por ejemplo el dictamen de expertos decíamos que hay situaciones que el juez no conoce no sabe no tiene los conocimientos necesita expertos son ajenos al tribunal son no son demandantes no son demandados son terceros leamos el 165 por ejemplo ahí está claro 165 si Shady también así es así si Shady tiene razón leamos el 165 quien nos ayuda ahí Shady usted lo tenía en la mano permiso Lick va a Carlos Alfredo artículo 165 designación de los expertos cada parte designará un experto y el juez un tercero para el caso de discordia a no ser que los interesados se pusieran de acuerdo respecto al nombramiento de uno solo la designación de expertos por cada parte deberá hacerse al proponer la prueba y al contestar la audiencia a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior en caso contrario el juez hará los nombramientos de oficio el juez dictará resolución teniendo por nombrados a los expertos designados por las partes y a su vez nombrará al que haya de actuar como tercero gracias Carlos Alfredo ahí le mencioné el tercero le recalca tercero él no es demandante no es demandado pero sí realiza actos dentro del proceso puede resolver ese es un acto que se llama de prueba pero también los terceros pueden realizar actos de cooperación por ejemplo cuando necesitamos que una persona no salga del país lo vamos a demandar o ya lo demandamos pero tenemos temor de que salga del país simplemente pedimos el arraigo pero para que ese arraigo produzca efectos que es lo que se hace se pide la colaboración del instituto de migración para que cuando él llegue al aeropuerto y quiera salir para tomar el vuelo dicen perdón y usted no puede salir entonces acá el instituto de migración está cooperando es un tercero que no es demandante no es demandado pero está cooperando fíjense bien o por ejemplo necesitamos embargarle el salario a una persona por alimentos o por deudas trabaja en la universidad de San Carlos pues le pedimos al tesorero general de la universidad que le descuente su salario o le embargue una cantidad X un porcentaje de dolario para garantizar que se va a pagar esa pensión alimenticia o esa deuda esos son actos de cooperación que le pide o por ejemplo cuando un testigo no se presenta a declarar y es vital y ya se le llamó pues se puede pedir el auxilio de la policía nacional civil para que vayan a traerlo entonces hace un acto de cooperación cooperan las autoridades con el tribunal y con las partes y por último hay un acto de decisión pero estos actos de decisión en los tribunales actuales nuestros nuestros civil y mercantil no hay donde se dan es en los juicios por curados o también los juicios que se le llaman de arbitraje los arbitrajes ahí hay personas que designan para que falle para que resuelva es un acto que un tercero decide son actos de decisiones terceros los jurados por ejemplo no son demandantes no son demandados pero deciden un juicio que les decía hace un momento de perdón se me escapó si me fuera la palabra de arbitraje perdón de arbitraje nombran un arbitro que es el que va a resolver él no es demandante no es demandado es un tercero que decide entonces no se les olvide los actos de terceros son actos de prueba actos de cooperación y actos de decisión con eso terminamos el tema como decía no era en extremo largo espero que lo hayan comprendido les dejo por hoy ahí si hay alguna duda si no pues desde ya buen provecho aunque todavía tiene otra clase pero ya va a ser la hora de los frijolitos buen provecho y la próxima semana si quieren leer algo lean un poquito de la sentencia y es el tema que vamos a ver el próximo mes de una sentencia ¿hay alguna duda? Lick disculpe perdone fíjese que la clase anterior usted dio un número de celular 5208-7101 al cual nos podemos comunicar con su persona es posible que usted me pueda atender despuesito del otro curso que tengo mucho gusto necesito hablarle es usted muy amable Lick va Carlos Alfredo mucho gusto feliz noche a todos feliz noche licenciada feliz noche feliz fin de semana que la pasen bien gracias por todo gracias por todo feliz noche feliz noche buena gracias